Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a Fraganceando. Ya llevábamos días sin sacar vídeo y por fin volvemos con la sección cómo está en 2023. En este caso con todo un tótem de la perfumería comercial como es One Million. Si te interesa saber cómo está el último batch, quédate conmigo. Vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos con One Million. Vaya tótem de la perfumería. Uno de los perfumes más vendidos de la historia de la perfumería comercial. Como os digo, todo un símbolo de la perfumería comercial. Vamos a ver cómo está en 2023. Diferencias con los batches antiguos. Es un perfume que conozco muy bien. Yo lo utilizaba muchísimo cuando salió. Me acuerdo de comprar dos o tres estuches. De hecho, todavía tengo por ahí alguno de los primeros batches. Tengo el aftershave. Tengo desodorante. Y bueno, decidí comprarme la versión actual de 50 mililitros. Un estuche que os enseño para ver cómo está. Para ver cómo sigue. Os animo a suscribiros al canal. Dejad el like, comentarios. Si os hacéis miembros del canal, pues tenéis ciertas ventajas. Vamos a hacer un sorteo ahora en breve. Bueno, este tipo de cosas siempre apoyan un montón. Y si os gusta esta sección, pues dadle cariño. Que se agradece muchísimo. Dicho todo esto, vamos al lío. Ni más ni menos que One Million. Esta es la primera botellita que tuve yo de One Million. De 100 mililitros de... Yo creo que el mismo día que salió o a la semana de salir. Y esta es la que me he comprado ahora que os enseño en un estuche que es de 50 mililitros. La llevo aplicada aquí hace ya unas horas. La he utilizado estos días para ver cómo está. Y vamos a hablar un poquito de las diferencias. El estuche me venía con aftershave y 10 mililitros de Travel. Perdón, no he venido con el aftershave, que me he equivocado. Con el desodorante y con los 10 mililitros de Travel. El aftershave lo tengo por ahí, de otro estuche que compré hace tiempo. El precio del estuche, creo recordar que me salió a 56 euros. Los 50 mililitros, con todo esto y tal. La perfumería de diseñador ha subido bastante. Los 100 mililitros no están baratos. O sea, se nota que ha habido una subida. Bien, procedo a leeros las notas. El año, el año es 2008, si no recuerdo mal, ahora os lo certifico. 2008. Familia amaderada, especiada. Y los perfumistas son Christian Dussolier, Christophe Reynaud, Michel Gerard y Olivier Peixot. Notas de salida, mandarina roja, pomelo y menta. Notas de corazón, canela, notas especiadas y rosa. Y notas de cuero, notas de fondo, ámbar, cuero, notas amaderadas y patchouli. ¿Qué es lo que tenemos aquí más allá de notas? Es un perfume que yo os digo que conozco mucho. A lo mejor es mi tercera o cuarta botella. Bueno, si queréis, primero, antes de hablar de la romba, voy a hablar de la presentación. La presentación me parece horrible, horrorosa. No me gusta nada el lingote este. No me gusta nada la publicidad. No me gusta nada el concepto que quiere representar. Me abomina. Pero voy a intentar... Hay que ser objetivos con el perfume. Y ya os digo que aunque me abomine estéticamente, yo ya he utilizado varias de estas fragancias. El spray va muy bien. Sigue yendo muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Es una salida que sí que se nota un poquito más fresca. Yo lo diría mandarina y cítrico. Sino que están ahí, ¿no? Todos estos perfumes llevan siempre bergamota para darles el chispazo y tal. Pero yo lo que le noto ya en la salida es un toquecito de menta leve y ya la canela. La canela es una nota muy dominante en esta fragancia. La canela, las especias. Son muy dominantes para mí las dos notas principales. Canela, especias. Y sumo una tercera que es el ámbar. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un perfume especiado, ambarado, con unas notas de patchouli, de vainilla. Pues como todas estas fragancias ambaradas. Un poquito balsámicas. Esa menta le da un poco de frescor. Y mucha especia. Es un perfume que tiene una salida bastante explosiva. De estos que te pueden llenar una habitación. Luego, en el secado se va endulzando, endulzando. Y se queda ese ADN que todos conocemos ya. Este es el fondo de los precursores. Dulce. A vainillado. Básicamente es así. Yo incluso diría que tiene que tener una nota no listada de abatonca por ahí. Pero es eso. Dulce, especiada, ambarada. Es un perfume que no se siente lo más natural del mundo. Ni mucho menos. Pero está en la media de lo que es la perfumería comercial. En esas calidades. Paco Rabanne, desde luego, lo que sabe es hacer aromas que gustan. Y esta aroma gusta. Luego iremos con ello. El desarrollo no tiene grandísima evolución. Yo lo calificaría de más bien plano. Pero sí que es verdad que pasa por esa fase especiada. Se va endulzando, ambarando. Y el secado es más amaderado con un toquecito de patchouli. Esa es la fragancia a grandes rasgos. ¿Cómo está respecto a la versión primera que yo tengo? Que las he estado comparando mano a mano. ¿Hay cambios? Hay cambios. Ha bajado la potencia. Eso es innegable. La anterior, sobre todo el primer batch que tengo, era una bestia. Que te duraba 12 horas, 14 horas. Era muy invasiva. Era en esa época en la que había grandes fragancias peleándose muy potentes. Y era bestial. Además, las fragancias de Paco Rabanne suelen ser bastante potentes. Y era una pasada. Ha bajado, sí, de esa duración extrema y proyección extrema. Pues ahora mismo me dura aproximadamente 7 horas. Que no está mal. Tal y como está en la perfumería de diseñador. No está mal. Vais a decir, vaya reformulación de durarte como una bestia. A 7 horas. Son los tiempos en los que vivimos. Pero si lo comparamos con el resto de fragancias de diseñador actual. Que te dure 7-8 horas, que es lo que me viene a durar. Está bien. Así que, ¿duraba más antes? Sí. ¿Hay cambios en el aroma? Para mí también. La versión anterior, para mí, en mi opinión, decidme vosotros qué recordáis. Tenía más carga de maderas y las especias estaban más subidas. Pero el aroma, al final, es un 85-90% el mismo. O sea, lo vas a reconocer. Que es un Amelior. Y además es un aroma conocido. Que te va a traer recuerdos. Ha tenido muy buenos recuerdos volver a recuperarla. Es un aroma que está muy bien hecho. Muy bueno. Y por eso se ha vendido tanto. Así que, en resumen. ¿Era mejor la primera versión? Son los primeros baches, sí. Pero han pasado muchos años. Y tal y tal. Y como está la perfumería actual. Me parece que está bastante decente. One Million. Sobre todo viendo destrozos que han hecho otras marcas. No me parece un destrozo. Me parece que ha bajado. ¿Género de edad de esta fragancia? Pues siempre es una fragancia que vamos a relacionar con lo masculino. Está catalogado de masculino. Aunque tiene esa parte dulce. Yo la veo con ese fondo amaderado. Con ese pachulio. Esa parte ambarada. Más masculina. ¿Y edad? Siempre se ha dicho que es muy juvenil. Lo puedo entender. Yo creo que a día de hoy ya no es tan juvenil. Ya la relacionamos más con gente. Bueno, sí, juvenil te puede servir. Pero de mediana edad perfectamente. Gente mayor perfectamente. No hay ningún problema en cuanto a edad. Muy versátil. Época de uso cuando usarla y tal. Yo la veo eminentemente nocturna. Está siempre relacionada con salir. Con lo informal. No la veo una fragancia elegante ni semiformal. La veo informal, divertida para salir. Nocturna, nocturna, como os decía. Y para épocas frescas. Otoño, invierno. O incluso primavera, noches frescas se podría llegar a utilizar. Yo en verano nunca la he utilizado. En primavera, día nunca la he utilizado. Porque puede ser un poco hostilante la versión actual también. ¿Gusta o no gusta el tema de los cumplidos? Bien. Esta fragancia es una de las más vendidas de toda la historia. Es muy conocida. ¿Y por qué es tan vendida? Pues por dos cosas, básicamente. Campaña de publicidad súper agresiva, como hace siempre Paco Rabanne. Y aparte es que gusta. O sea, si se ha vendido tanto, es también porque gusta. Porque está bien hecha. Porque a la gente le ha gustado. Y lleva muchos años en el mercado siendo bestseller. De hecho, tiene ya bastantes flankers. Y es un ADN de probada eficacia. Con buenos perfumistas detrás. Muy bien hecha. Muy bien hecha. Gusta muchísimo. Pero tienes el hándicap de que está bastante olida. No vas a sorprender, seguramente. Hay gente que lo puede relacionar con personas que no quiere recordar. Es así cuando una fragancia ha estado tan masificada. Lo sigue estando. Sigue estando bastante masificada. No como en el 2008, 2010, 2012. Pero bastante masificada. Y ese es su hándicap. Pero el aroma, desde luego, es de los que a mí me han preguntado muchas veces. Con este sí. Sobre todo las versiones primeras que dejaba una estela criminal. Ahora, pues también. También es que funciona muy bien. Lo que pasa es que hay veces que es que te preguntan. Oye, llevo el One Million, ¿no? Es que es ya muy conocida mucho. Quizá en exceso. Duración, proyección y estela. Pues un poco lo que os decía antes. A mí ahora me puede durar unas 7-8 horas. Que me parece correcto. La primera hora zumba bastante. La segunda hora también. Y a partir de ahí ya va bajando. Se queda en una burbuja personal. Pero notoria. Notoria. O sea, te van a oler. Deja bastante estela. Es un rendimiento bueno. Bastante por encima de la media del diseñador. Como os decía antes. Y el ropa dura una barbaridad. Muchísimo. Así que es un buen rendimiento. Yo no le pongo peras. Es una pena. No tengamos la versión antigua. Pero está muy bien. Y si ya lo acompañas con el aftershave. Con el desodorante y tal. Pues mejor, ¿no? Pros y contras que tiene actualmente esta fragancia. El primer pro que tiene. Es un aroma que no falla. Probadísima eficacia. Hay gente que lo tiene incluso de fragancia firma. Yo tengo amigos que lo utilizan todo el año de firma. Proba de eficacia. Le gusta a todo el mundo. Es así. Es así. Otro pro que tiene. Facilidad para encontrarlo. Está en todas partes. Lo vas a poder probar. Lo vas a poder probar en piel. No tienes pega, ¿no? Para probarlo no hay pega. Así que no tienes por qué comprarlo a ciegas. Salvo que vivas en un sitio muy recóndito. No tienes por qué comprarlo a ciegas. Otro pro que tiene. La duración. Para mí es un buen rendimiento. ¿Está bien? Más que correcto. Más que correcto. Esos serían a grandes rasgos los pros. Y en cuanto a contras. Pues para mí el principal contra que tiene es la masificación. Un aroma ultra conocido. Que te arreglas a que, como os decía antes. A que te relacionen con personas de ingrato recuerdo. Pero bueno. Es lo que tiene que una fragancia sea buena. Pues que se masifica. Como ha pasado con Acuadichio. Como ha pasado con Lemal. No está tanto como antes. Pero es que esta la veo todavía. De más actualidad que estas. O sea, la veo que la gente la está usando a tope. Así que, bueno. Pues ese es su principal contra. El otro contra que tendría es que el precio ha subido. Y que ha bajado el rendimiento. Dentro de lo de Ezeite, digamos. Así que, a modo de reflexión personal. Creo que hay que valorar estas fragancias. Estos tótems de la perfumería. Como puede ser One Million. Como puede ser Willemal. Como puede ser un Acuadichino. Y no minusvalorarlos porque estén masificados. Creo que tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Y no pensar. Joder, que está masificado. No me vale. No, es que a lo mejor está masificado porque es muy bueno. Y esto pasa mucho con Paco Roba. En una marca que suele estar denostada. En los círculos sobre todo Nietzsche. O de gente muy metida. Para mí de manera injusta. Porque es una casa que te da lo que promete. Fragancias que no fallan. Buenos rendimientos. Es lo que te da. Lo promete. Lo da. ¿Que no descubres la pólvora? No. ¿Hace falta descubrir la pólvora siempre? Para nada. Hay veces. Muchas veces lo que quieres es oler bien. Con aromas certificados. Que funcionan y que gustan. Y eso Paco Ramán te lo da. Así que me parece un grandísimo perfume. Esto cuando salió en 2008. Yo me acuerdo que fue una revolución. La comprabamos en masa. La usaba yo. La usaba mi hermano. Estuches. Y que en 2023. Si era de tanta actualidad. Pues te habla de lo buena que es esta fragancia. Ya parte de publicidades. Buenos perfumistas detrás. Calidades que están bien. Buenos rendimientos. Es que a mí me parece un perfume. Y lo mismo te digo esto. Que fragancias como Invictus. Como Aquaiju. Que por algo han triunfado tanto. Esa es la reflexión que quiero hacer. Que no hay que minusvalorarlas. ¿Es verdad que el que esté masificado es un contra? Sí. Pero en vez de decir qué malo está masificado. Qué bueno es el perfume que se ha masificado. Porque gusta. No quiero ser más literativo con este tema. Lo recomiendo a día de hoy. A mí me trae muy buenos recuerdos. La sigo usando. La voy a seguir usando. Y la he estado usando de vez en cuando. Por la noche. Para recordarla. Y siempre traigo buenos comentarios. Así que yo sí que la recomiendo. Es una fragancia. Que yo creo que prácticamente todo aficionado a la perfumería. Ha tenido o tiene o va a tener. Dicho todo esto. Muchas gracias por ver el vídeo. Os leo en comentarios. Y si queréis más de esta sección. Pues ya sabéis. Dadle amorcito. Un fuerte abrazo a todos. Chao. 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 ¡Gracias!